La pregunta remenece a quien se parece y quien envejece y quien se lo merece Quien se lo ha ganado y quien lo ha logrado, quien lo ha anticipado y quien se lo ha robado Se puede conmover pero no se puede obtener, caso con fracas y no se puede resolver Taxean tu existencia, te roban tu presencia, conmueven a la audiencia, se acaba la paciencia Vuelvo a la corte, nada de soporte, quisiera matarte, es mejor que lo aborte Ven y que canibales, fumen comerciales, soy como la Pepsi, todo mundiales Chaqueta de 200 y no veo recibo, será que el vendedor se ha pasado de vivo Lo sacaré y lo encontraré, también los timaré, y si vuelve a lo mismo lo explotaré Ya se lo he explicado, que vivo del vejado, robando langostas y también pescado Diviértanse, porque yo volveré y cuando regrese una catástrofe lo que armaré Ask yourself the same question Ask yourself the same question ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!